¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y, obviamente, pues no puedo ser yo el jurado no puedo ser el mal de uno de los límites porque... aplausos entonces ustedes pasen sobre sus hombros aquí en Papá van a ser felices aquí en Papá hay algo que yo sin miedo recalcar miren a todos los niños que están aquí ninguno de esos son tragueros bueno casi pero la mayoría son hechos por los papás y por los hijos así que puente a todos a los niños familiar que están aquí ¡Ay! ¡Princesa de ella! ¿No quiere venir a participar? ¿No quiere venir a participar? ¿No? ¿No quiere venir a participar? ¿Por acá? ¿Ya ha caído la vez? No se preocupen ¿No quiere venir a participar? ¿No quiere venir a participar? ¿Listo? ¡Muy bien! Entonces vamos de... de... izquierda a derecha entonces... de... de... ¡No! ... ... ... ... ... y los medios de ensayo de la historia de la tierra.